Y si te hablase de todo lo que hice antes Y si te hablase como solía ser ¿Querrías? ¿Querrías seguir aquí? Yo hice cosas terribles también Antes de ni siquiera llegarte a conocer Dime por qué no querría estar con alguien así No me importa lo que saben No importa que nos vean así No importa lo que hagan siempre que hagan Dime por qué no querría estar con alguien así Dime por qué no querría estar con alguien así Si cerramos los ojos el tiempo suficiente Creo que todo el mundo podría desaparte Si escuchamos atentamente Sé que podríamos dejar de entender Todavía nos podríamos sorprender No me importa lo que saben No me importa lo que hagan siempre que hagan No me importa lo que hagan siempre que hagan siempre ¡Ve a ti! Gracias por ver el video Gracias por ver el video